Pasado mañana es el Día Mundial del Síndrome de Down. Hace solo unos días, la madre de una niña con esta alteración genética reclamaba a la Academia de la Lengua que modifique la definición de la palabra subnormal. Otra manera de derribar prejuicios es a través del deporte. Por eso, hoy en Enfoque jugamos el Partido de María. Hoy toca partido. Bueno María, ¿cómo vienes al partido? Bien, muy bien. ¿Con ganas? Sí. ¿Animada? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. Venga. ¡Oyelo! María puede presumir de jugar en una de las mejores canteras de baloncesto de Europa, la del Estudiantes. Es el único club de la Liga ACB que además tiene una sección de baloncesto inclusivo para personas con discapacidad intelectual. Desde hace ocho años, 150 jugadores y jugadoras de todas las edades defienden cada fin de semana esa camiseta. ¡Un, dos, tres, fundación! Hoy toca jugar de azul, pero María es toda una woman in black. Así es como llaman a las chicas del Estud. Nadie mejor que su entrenador conoce sus virtudes como jugadora y su faceta como directora de juego y alma del equipo. El baloncesto es una de las claves en la normalización de la vida de María, pero no es la única. Además, trabaja como auxiliar administrativo en una cooperativa escolar y saca tiempo para el voluntariado. Me gusta ayudar a la gente, pero las que más... hago un voluntariado para todos también, con personas mayores de Alzheimer en España. Casi 6.000 personas con discapacidad intelectual están federados y juegan una liga en España. Es casi un 12% más que hace cinco años, pero salir a la cancha en el descanso de los partidos de estudiantes, eso no tiene precio, como tampoco lo tiene la dedicatoria de este reportaje. Lo que estoy haciendo ahora es para tu regalo para el Día del Padre. ¡Qué bonito, María! Es un regalo precioso. Yo la quiero mucho a mi padre.